Pues cerrando 2014, ¿no? Sí, la verdad, bien contentos. La verdad es que seguimos hasta el último momento con actividades deportivas ahora con esta lucha en beneficio del DIF y trayendo de los mejores exponentes de lucha que hay en el país y que estén aquí en este buen espacio, la verdad es que da gusto que tengamos acciones. Doble causa, ¿no?, de esta función. Sí, la primera, lógicamente, pues es apoyar al DIF. La verdad es que podamos generar recursos para que ellos sigan llegando a la gente que más lo necesita. Y la otra, bueno, es un espectáculo, ¿no? La verdad es que traer luchadores del nivel con los que van a estar, la verdad es que no es fácil. Este gran esfuerzo de promotor, la verdad, de poder reunir a esta gente, el apoyo de los luchadores también para que podamos llevar a cabo esta lucha, como el último guerrero, por ejemplo, que es de los más representativos que tenemos aquí con un cartel increíble y que estén con nosotros, bueno, pues será algo muy padre. Y la verdad es que sí seguimos, seguimos trabajando. La verdad es que el día de ayer se entregó la deportiva de Esmeralda, un campo de béisbol sintético con alumbrado. Somos el primer municipio del país que cuenta con dos deportivas rurales. Tenemos tres campos sintéticos, dos de béisbol y uno de fútbol, contando los de la deportiva Cachito Aguilera, la del 6 de octubre. Entonces, la verdad es que el compromiso del presidente se está cumpliendo, que es el deporte para todos. Estamos haciendo un gran esfuerzo, gestión de recursos para poder llegar a todos los rincones de Gómez Palacio y poderles ofrecer instalaciones de primer nivel y potenciar los deportes que son de gran afluencia y de gran aceptación en la comunidad rural. Pues eso es algo ahí en la deportiva de Esmeraldas, es un campo sintético de béisbol, como te decía. Es un ring para boxeo y lucha, que son grande potencia y que son de gran vistosidad aquí en Gómez Palacio. Y aires de recreación para que nuestros niños y jóvenes puedan tener actividades recreativas, sanas, lúdicas, donde puedan tomar un tiempo productivo a su tiempo libre y que alejarlos de otras prácticas. También por ahí cerrando, lo que es etapa estatal de Olimpiada Nacional, ¿cómo van? Mira bien, estamos al 50% de la etapa, nos faltan disciplinas todavía como taekwondo, judo, lucha, ajedrez. Pero ya a lo que refiere a los deportes de conjunto, ya tuvimos un gran resultado. La verdad, tenemos más de ocho equipos clasificados en diferentes deportes. En básquetbol la arrasamos, nos fue muy bien, ganamos tres selectivos. En béisbol ganamos dos, ya nos pidieron refuerzos para otra categoría. También en fútbol perdimos las finales, jugamos con Durango las finales de las tres categorías, tanto en fútbol varonil como en femenil. Y bueno, también vamos a compartir equipo con ellos para formar buenos representativos del estado de Durango. En el tema de boxeo, más de 15 boxeadores ganaron su pase a la etapa nacional. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, cerca de 150, 200 deportistas los que esperamos llevar a la etapa regional y donde podremos ver realmente el nivel que traemos. Se ha gestionado toda la semilla que se ha sembrado con el tema del deporte social y nos ha permitido tener muchachos y jóvenes que están brincando hacia los deportes, sobre todo el talento individual, en el tema de boxeo, en el tema de lucha, en el tema del taekwondo. Y que esperamos que es el lugar donde, sin lugar a dudas, tendremos medallas en la Olimpíada Nacional 2015. Precisamente en 2015, ¿qué podemos esperar en cuanto a novedades de instalaciones deportivas o enfocarse más en ya aprovecharlas al 100%? Mira, darle un uso muy positivo y productivo a las que ya tenemos, que en la región Laguna creo yo que son las mejores instalaciones, las que tenemos en Gómez Palacio. En enero, a finales de enero de 2015, nos entregan el gimnasio Ibarra Rayas en la provincia Chapala, que es un espacio con más de 20 mil habitantes y que requiere de un lugar deportivo donde la gente converja, donde pueda llevar alguna actividad sana. Vamos a tener ahí baile, vamos a tener ahí actividad de taekwondo. Es una duela nueva, va a haber básquetbol, voleibol. Se va a reparar la explanada, donde tiene más de 20 años llevados en torno de fútbol con los niños. Eso ya se debe entregar a finales de enero. Viene un proyecto para otra deportiva en área rural. Está por definir de acuerdo a lo que el presidente pueda palpar en las necesidades de 2015, pero viene otra deportiva rural ya. La techumbre, la alberca Gómez Palacio de la Deportiva Filadelfia, ya está trabajándose en ello. La intención de esto es que podamos tener alberca todo el año, no nada más 6, 7 meses al año. La Deportiva San Antonio, a finales de febrero, nos deben estar entregando las instalaciones que cuentan con una alberca. El centro de gimnasia, donde vamos a llevar a nuestras niñas, que también aquí en Gómez Palacio les gusta mucho ese deporte. Vamos a tener ahí unas canchas de fútbol rápido. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo esos espacios que el señor presidente, junto con el apoyo del gobernador, se han generado ante la CONADE y que ya los tenemos aquí y que tenemos que trabajar con ellos. Pero no por eso vamos a parar en el seguir bajando recursos para poder seguir llevando instalaciones deportivas a donde haga falta. Ahí en Centenario hay un proyecto que el señor presidente ha estado trabajando con el señor gobernador, Jorge Herrera Caldera, para hacer un centro de alto rendimiento. Es una inversión de más de 40 millones de pesos. Está muy cerca de cerrarse ese acuerdo. Y el señor presidente municipal lo dará a conocer en su momento, cuáles son las condiciones de este centro de alto rendimiento. La verdad es que son cosas que te comprometen. Y en el caso de tener la responsabilidad del tema deportivo aquí en Gómez Palacio, pues bueno, pues lógicamente te permite llevar a cabo actividades en todos los rincones, ¿no? Desde el área rural, el área urbana, zonas de conflicto, donde antes eran zonas que hubo conflicto. O sea, hoy día tú te das vuelta por cualquier plaza de Gómez Palacio y ves gente, señoras bailando, un torneo de fútbol, un torneo de voleibol. Eso quiere decir que se ha trabajado en el deporte social. La máxima preocupación de nuestro alcalde era reestructurar ese tejido social, que la gente pueda apropiarse de esos espacios y que podamos llevarle el deporte a toda la comunidad, no solamente la que va a competir por un alto rendimiento, sino la gente a la que gusta hacerlo como una recreación, por salud o por el simple hecho de hacer algo por las tardes-noches. Muchas gracias. No, gracias a ti.